Música Ya, oye, mirá, estamos listos aquí, estamos haciendo un precalentamiento Oye, espérate, porque se me desabrocharon los zapatos, así que, espérame, espérame, me voy arriba, espérame Siempre ando jugo Sí, ya, ahora sí estamos listos, ¿hasta dónde hay que llegar? No tengo idea No, no, oh, oye, hay que dar vuelta al lago, parece Ya, aquí, ya, no, 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 pero vamos a ganar, Visión TV aquí, vamos a ganar, vamos a hacer un precalentamiento No, 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 sí, sí, no, pero los chiquititos corremos más, los chiquititos corremos más, sí, señor, sí, sí, señor Ya, oye, están casi, están casi a punto Ahí vemos los participantes Allá arriba está la animadora del show, parece, Ricardo, mira Oye, esto va a ser terrible, me voy a pegar el pique igual Vamos, 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 Visión TV, que podemos ganar, vamos, vamos, corre, Ricardo, corre, Ricardo Vamos, vamos, vamos Oye, ya voy cortado, ya voy cortado, voy cortado Espectacular Espectacular este recorrido Entretenido uno no lo hace nunca Uno no participa nunca en estas actividades Pero aquí te doy cuenta de que sí lo podéis pasar bien Que sí podéis disfrutar Y nada, pues felicitar aquí a los organizadores Felicitar a la gente que ha participado en esta actividad y los que la están organizando Maravilloso ¡Uy, ya voy! ¡Ya voy, ya voy! ¡Si, ya voy! ¡Ya voy! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Doscientos quince, cruza la verga, la vega! ¡Excelente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡No lo llame! Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? León. ¿Tú fuiste el ganador de esta carrera del día de hoy? Sí. ¿Muy difícil? No. ¿Tú practicas este deporte constantemente o no? No. ¿No? No. O sea, podríamos decir que puedes tener un eventual potencial, digamos, en el tema de correr, porque nos dimos cuenta de que tenías mucha, pero mucha ventaja a comparación con los demás, ¿sí o no? Sí. ¿Te gusta correr? Sí, juego a fútbol. ¿Juegas a fútbol? Ah, ya genial. ¿Y tú eres de Frutillar? O sea, soy de Santiago, pero vivo en Frutillar. Ah, pero vive en Frutillar, o sea, eres un frutillarino o un frutillarino más. Como cinco años. Como cinco años. Oye, ¿te gustaría invitar a las demás personas que hagan actividad física? Sí. ¿Qué podrías decirle a los chicos de tu edad que no hacen deporte? Que salgan a correr, que hagan más de dos deportes, ojalá, y eso. Ah, genial. Muchas gracias. Que estés muy bien. ¿Acá parece que vemos al papá? No. ¿No? ¿No, no? Sí, a un tío, a un tío. ¿Ah? Papá de un tío. Papá de un tío, pero ya. Ah, oiga, pero ¿qué le parece a usted esta idea de esta actividad deportiva acá? Yo creo que siempre una actividad al aire libre, sobre todo este lugar que hay tanta naturaleza, tanto lago y aprovechar el oxígeno que hay acá y tanta gente que se ha venido a Santiago a ir y a participar de estos eventos que son muy pocos y hay que aprovecharlos. Sí, oiga, y aparte de eso, de hacer una actividad física, ¿también se pasa bien o no? Pero imagínate, en primer lugar un niño de 13 años, de 12 años, eso te está hablando que el caer, el deporte está agarrando más fuerza, sobre todo la actividad física, como están diciendo ahí. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, ayer estábamos con este muchacho, con León, que ganó esta competencia. Nosotros intentamos hacer algo, pero bueno, para la próxima, el próximo año lo haremos mejor, amigo Ricardo. El próximo año yo llevo la cámara y tú corres. ¡Escelente! ¡Bien! ¡Bien! Flavio, cuéntame, ¿tú perteneces a alguna organización, algún club? Bueno, primero trabajamos acá en el área del deporte, en la municipalidad de Frutillar y soy director de la escuela de fútbol de Casma, que también pertenece acá a la comuna. ¿Y ustedes actualmente están trabajando con niños, adolescentes y infantes adolescentes en este momento? Claro, desde la categoría 2007-2008 hasta los 2015, por el momento. ¿Y cuál es la experiencia referente a ese trabajo que se hace con jóvenes? Bueno, en este minuto nosotros llevamos recién dos semanas trabajando con los chicos. Bueno, es una escuela que está hace ya tres años, estamos tratando de reencantar a la gente porque ha bajado un poquito en Casma la cantidad de participación. Entonces estamos tratando de reencantar a la gente alrededor. Bueno, todos quedan invitados igual a pertenecer a la escuela de fútbol de Casma. Ya, aquí mismo podemos hacer la invitación, entonces, en Misión TV, puedes invitar a la persona. ¿Y cómo pueden hacerlo? ¿A dónde tienen que ir? ¿Dónde tienen que llegar? Buenísimo. Mira, para inscribirse pueden inscribirse tanto en la oficina de deporte de Frutillar como en la oficina de Dideco de Casma. También, por ejemplo, si van a los entrenamientos que son de martes a viernes, desde las 5 hasta las 6 y media. Tenemos gimnasio, tenemos cancha de pasto natural en Casma. Bueno, y invitamos a las categorías desde 2007, 2008, 2009, 2010 hasta la 2015, para que todos puedan ir a todas esas edades. Perfecto, ahí queda entonces la invitación. Oye, ¿y cuál fue la experiencia de...? No, bueno, en mi segunda carrera en running, por lo menos llegamos. ¿Otra cosa que correr en la cancha de fútbol? Sí, que correr en cancha de fútbol o correr en el cemento es distinto. Aquí ya los primeros 100 metros ya... y ahogado. Oye, muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien, gracias por apoyar al deporte. Bueno, como yo les había contado, tenemos también las chicos de los clubes que ya tuvieron la oportunidad de estar con Huemul y acá también estamos con las chicas de Las Liebres. Es un club de hockey de la comuna. Es súper importante que nos unamos como comuna y obviamente podamos participar en diferentes tipos de disciplinas de la actividad física. Así que acá está. Bueno... Hola, ¿cómo están? ¿Cuál es su nombre? Andrea es mi nombre. Caro, mi nombre. Cuéntenos, ¿ustedes pertenecen a un tipo de agrupación, es un club? Somos del Club Liebres de Frutillar. Nosotros somos las fundadoras del club. Partimos hace un año acá en Frutillar. Hoy día tenemos 35 niñitas. Practicamos los lunes, miércoles y viernes. Entonces, nuestro foco es hacer un encuentro deportivo y también formativo. Ya tomamos el hockey como una herramienta de vida para formar a las niñitas y niños también de la comuna. O sea, específicamente es hockey. Hockey, sí. ¿Qué tipo de hockey? Hockey Césped. Hockey Césped. ¿Y hace cuánto tiempo están trabajando ustedes o se organizan? Hace un año. Hace un año empezando. Y tenemos distintas categorías, desde los 6 años hasta los 14. ¿Y cuántas personas vienen ya participando, digamos, en este club? Tenemos 35 niños y niñas y ahora vamos a empezar una rama adultos también y adultas para que se suben a partir de finales de abril, mayo. ¿Cómo podemos hacer la invitación para que las personas puedan participar dentro de este Club Liebres? Bueno, el club está abierto a toda la comunidad, en verdad. Pueden contactarnos nosotros a través del Instagram. Tenemos un Instagram que es liebres.frutillar.hoque. No, hockey.frutillar. Sí, liebres.hoque.frutillar. Y ahí pueden contactarnos. Les vamos también a través de la municipalidad con Jenny. Tienen nuestros contactos en casos que quieran acercarse y todo. Así que súper abiertos y receptivos a que vengan, que prueben, es entretenido, que vengan a pasarlo bien. ¿Y en lugar físico? ¿Dónde practican? ¿Dónde se encuentran? La práctica no tenemos canchas propias, así que nos vamos rotando en diferentes canchas de la comuna. En general, practicamos en el Lichaf, en el gimnasio del Lichaf y también en la cancha Pérez, que está en Frutillar Alto. Ya, perfectamente. Entonces, bueno, lo ideal sería quizás ubicarlos más que nada por, digamos, el departamento de deporte o en Instagram y escribirles. ¿Tiene algún costo participar dentro de este club? Sí, tiene un costo, también tenemos becas y también estamos prontos a ver posibilidades de articular otros proyectos que sean abiertos a toda la comunidad. Por eso, acérquense, pregunten, no estamos súper disponibles, tenemos toda la información súper a la mano. Así que es una invitación amplia a que nos conozcan, que vengan a probar, que vengan a mirar y de ahí nosotros les podemos dar toda la información que necesiten. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Oiga, pero antes que terminemos esta nota, ¿qué tal les pareció la corrida? Bien, entrete, genial. Súper, súper buena, sí. Hay que motivar a todo Frutillar a que se sume al deporte, porque al final no hace bien para la vida, así que... No, y aparte se entretiene. Sí, se entretiene, súper buena. Club Huemules Rugby Frutillar. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Benjamín o Ben. ¿Alejandro? Natalia. Cuéntenme ustedes más o menos de qué se trata esto. Bueno, obviamente es un deporte rugby, pero ¿cómo nace este club aquí en Frutillar? Nosotros como dos años atrás no comenzamos este club, porque hace falta rugby acá en Frutillar. Y antes tenía que ir a Potavaras o a Surno o Portamón para jugar. Así que por eso estamos tratando de hacer algo bien entretenido acá y con mucha estructura para los niños, para que podamos enseñar este hermoso deporte a ellos. Y adultos, y adultos. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo ya tienen como club? Dos años. Dos años. Ese va por año tres. Ah, el tercer año. ¿Y cuántos integrantes tiene ya el club? Tenemos que tener como 70 ahora. Sí. Sí, entre los de seis años hasta adultos. Así que tenemos de todo. ¿Y cómo lo puede hacer una persona, por ejemplo, si yo tengo un hijo y él quiere practicar rugby? ¿Cómo lo puede hacer? Sí, tenemos nuestro Instagram. Pero igual estamos entrenando en la estrella, que es cerca de acá, camino 21 de mayo, los días martes y jueves. A las cuatro y media, 5.45. Así que una hora y un corto, algo así. Perfecto. ¿Y necesita algún requisito en especial como para...? Sí, tienes que traer tus ropas deportivas nomás y vengas a probar esos hermosos deportes. Genial. Oye, qué maravilloso. ¿Y ustedes qué tal la experiencia de esta corrida el día de hoy? No, entretenida, desafiante igual. La verdad, primera vez que yo me pego una corrida de este tipo y fue emocionante haber llegado a la meta y haber visto a tanta gente que se hayan esforzado por llegar también. ¿Y tú cómo lo pasaste? ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia. Súper bien. Bacán que hagan estas instancias. Espero que para la otra seamos mucho más frutillarinos acá porque estuvo súper entretenido. Estuvimos bailando y después haciendo un poquito de calentamiento. Así que estuvo muy entretenido y muy completo. Ya, entonces vamos a hacer la invitación para que las personas que quieran participar dentro de su club, quieran probarse, no sé, pueden ir o buscarlo en Instagram. Aparece en Instagram como... Güemules Rugby Frutillar. Güemules Rugby Frutillar en Instagram. O si no, también pueden ir al Club Estrella. Estrella. Sí, 21 de mayo. Y estamos entrenando martes y jueves, 4 de media a 5.45. Ya, entonces, martes y jueves de las 4 y media a las 5.45. Si usted quiere participar de este gran club de rugby, ahí ya están el grupo Güemules. Muchísimas gracias, chiquillos. Gracias. Que vengan a ser amigos, a colaborar, a compartir, a celebrar una vida sana. Eso. Y a pasarlo bien. Le esperamos, sí, a pasarlo bien sobre todo. Muchísimas gracias, chiquillos. Gracias, gracias. Muy bien. Un placer. Bueno, ahí teníamos a este grupo Club Deportivo Güemules. Oye, yo no tenía ni idea de que existía un rugby en Frutillar. Oye, yo quedo chiquitito al lado, tremendo, tremendo viejo, oye. Muchas gracias a todos los que participaron, ¿cierto? Vamos, vamos, vamos.